La jurisdicción de la Comisaría Rural de Calana cuenta con 11.700 hectáreas y un aproximado de 2.500 habitantes, dividiéndose en dos sectores, teniendo zonas muy alejadas y de difícil acceso para vehículos motorizados. Es por ello que se ha implementado el patrullaje en bicicleta denominado policiclista. Ya se invito, ustedes siempre confíen y cuenten con la Policía Nacional del Perú que está a servicio 24 horas al día. Es por eso, ¡Calaena, siempre segura! ¡Gracias!